¿Qué es el alcance de la investigación? Almetric, puede ver quién comparte y discute la investigación, y lo que dicen, tan pronto como se publica. Almetric facilita la identificación de quién participa más, dónde tienen impacto las publicaciones en las políticas públicas y cómo llegan a un público más amplio. ¿Cómo funciona? Mediante una tecnología personalizada, Almetric escanea fuentes en línea, como medios de comunicación, Twitter, blogs, documentos políticos, Wikipedia, patentes, y más. Para descubrir menciones a la investigación. Nuestra plataforma Explorer te permite analizar datos de atención, generar informes, y contar la historia de la búsqueda, cuando quieras. Póngase en contacto y descubra nuevos insights en altimetric.com ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.